100 años después de la revolución de octubre, el mundial de 2018 se presenta para la sociedad rusa como una nueva oportunidad para colocar a Rusia entre las naciones que deciden el destino del mundo. Sin embargo, la juventud rusa del siglo XXI no pretende hacerlo a través de las letras como lo hicieron Pushkin o Gogol, ni tampoco a través del pensamiento y la acción como lo hizo Lenin. Los nuevos hooligans moscovitas quieren hacerlo con sus puños. Históricamente, los rusos han salido del ostracismo de manera refulgente, desbordante y admirable. En las primeras décadas del siglo XIX, escritores como Pushkin o Gogol decidieron escribir literatura en ruso. Era esta una época en la que la sociedad fifi de Moscú o San Petersburgo hablaba y escribía en francés. El ruso únicamente lo usaban los mujiks o campesinos. La revolución de los autores del prisionero del Cáucaso y Taraz Bulba transformó por completo a su país y abrieron el camino para que nacieran monstruos de las letras universales como Dostoyevsky o Tolstoy. Hoy, los jóvenes rusos se encuentran divididos. Las más recientes encuestas revelan que la mitad se avergüenza de la revolución y la otra mitad no. Unos consideran correcto restablecer la dinastía Romanov y otros no. Pero en lo que la mayoría está de acuerdo es en que ya no quieren ser vistos como los grandes osos borrachos. Y se han preparado para eso. Se preparan para ser los mejores hooligans del mundo. No toman, no fuman, no se drogan, se ejercitan, entrenan artes marciales mixtas e incluso estrategia de combate campal. Con pretexto de alentar a equipos de fútbol como el Spartak, reclutan jóvenes, los entrenan en gimnasios y los ponen a prueba en batallas campales contra aspirantes de otras hinchadas. La capacidad de estos grupos se demostró en la Eurocopa de 2016. El 11 de junio en Marsella, un centenar de este nuevo ejército ruso apaleó a un grupo de hooligans ingleses que los superaban por número de 10 a 1 al menos. Los ingleses armados con botellas de cervezas y borrachos no supieron responder a los rusos que iban sobrios, entrenados física, mental y estratégicamente. Incluso llevaban a un doctor para atenderlos en el campo de batalla. Una investigación de la BBC reveló que este grupo viajaba con auspicio de una agencia gubernamental rusa, una sección de su ministerio de deporte. El problema de los hooligans rusos llegó a tal grado que el diputado Igor Lebedev propuso transformar en una disciplina deportiva sus combates para reducir la violencia. Fyodor Dostoyevsky escribió, El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Y los hooligans rusos ya saben para qué viven, para matar al fútbol.